Hola amigos, bienvenidos a Mar de Historias, suscríbanse a mi canal y dale click a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cuando suba un video. La Torre de Londres está situada a orillas del río Támesis, junto al famoso puente del mismo nombre y es uno de los principales lugares emblemáticos turísticos de la ciudad. La Torre de Londres se alza imponente albergando un oscuro pasado que no en vano hace que sea uno de los lugares donde se han visto más apariciones de fantasmas, muchos de ellos de la realeza. La Torre de Londres fue construida en el siglo XI por Guillermo I, el conquistador. La historia de este lugar es muy dilatada, desde el año 1066 fue una temible prisión donde fueron encerrados personajes ilustres de la realeza. Después fue un castillo, un depósito, una casa de moneda, un zoológico y finalmente, gracias a sus muros inexpugnables, el lugar donde se guardan las famosas joyas de la corona británica. Pero en la época donde la Torre era una prisión desde el año 1100, los muros fueron testigos de la sangre derramada por miles de víctimas, que allí fueron ejecutadas y comenzaron a forjar la oscura leyenda negra de este lugar. La actividad paranormal de este sitio es todo un récord, ya que en el año 1241 ya se hablaba de un fantasma que andaba entre estos muros, el del canciller Thomas Beckett, que fue gobernador de la torre y fue asesinado durante una misa por orden del rey Enrique II en 1170. La torre estaba en obra de restauración que se retrasó durante años debido a accidentes que acabaron con la vida de algunos trabajadores. Algunos de ellos fueron testigos del fantasma de Beckett, y durante mucho tiempo nadie quiso trabajar en esas obras. Desde ese punto el lugar se convirtió en un sitio temible, y que allí se ejecutara a miles de personas al ser la prisión del estado. No ayudó demasiado, de hecho cientos de personas hablaban de ser testigos de apariciones e incluso de auténticas procesiones de difuntos, muchos de ellos sin cabeza. Durante siglos la actividad de la torre decayó hasta que en mayo de 1471, el rey Enrique VI fue apuñalado por orden de Eduardo IV, mientras que rezaba en su capilla privada en la torre. Este hecho avivó el temor y la aversión del pueblo a este edificio, y las apariciones regresaron. Se decía que era frecuente ver en la misma capilla donde fue asesinado al difunto rey rezando, de hecho esta es una de las apariciones más vistas hasta nuestros días, ya que muchos turistas afirman haberle visto en este lugar. Estos primeros asesinatos de la realeza fueron el comienzo de una larga y sanguinaria lista que no haría más que engrosar la leyenda negra de ese lugar. Algunos de los miembros reales más conocidos ejecutados en la Torre de Londres acusados de traición fueron William Hastings, varón de Hastings en 1483 Thomas Moreau, 1535 Ana Bolena, reina consorte, 1536 Margaret Polley, condesa, 1541 Juana Bolena, viscontesa, 1542 Catalina Howard, reina consorte, 1542 Jane Grey, reina, 1554 y Robert Devereos, conde de Exis, 1601 Precisamente Ana Bolena es la más famosa de esta lista, ya que es el espíritu que más y con mayor frecuencia se aparece por la torre. El fantasma de Ana Bolena puede fácilmente ser uno de los más famosos de todos los tiempos, aunque su aspecto fue visto por última vez en 1933. Sus apariciones sobrepasaron los 30.000 avistamientos desde el día de su fallecimiento, el 19 de mayo de 1536. Ana Bolena nació en 1507, en Nerfel. Era hija del conde Tomás Bolena y de Elizabeth Howard, y fue reina al convertirse en la segunda de seis esposas del monarca Enrique VIII, el 25 de enero de 1533. Pero la historia de este matrimonio fue corta. Ana trajo al mundo una niña como primer hijo. Ella fue Isabel I, quien luego sería la única heredera al trono. El rey se sintió muy decepcionado ante este hecho, y su descontento aumentó cuando más tarde la reina concibió un varón, el cual nació sin vida. No pasó mucho tiempo para que se ideara la manera de deshacerse de ella, y así fue acusada de tener amoríos con un músico y su propio hermano George. Ana Bolena, la segunda esposa de Enrique VIII, fue acusada de adulterio por su marido y decapitada por un verdugo traído a propósito desde Francia. El 19 de mayo de 1536, justo mil días después de casarse con el rey, fue la primera reina inglesa ejecutada en público en la Torre Sangrienta. Fue colocada en un viejo cajón demasiado pequeño y sepultada furtivamente bajo la capilla de San Pedro, donde estuvo recluida en la Torre de Londres. Fueron siglos y siglos en los cuales las personas declararon ver el fantasma de Ana Bolena vagando por los calabozos de la Torre de Londres. Sobre todo el día del aniversario de su ejecución, a veces aparece sola y otra frente a una procesión de espectros. Una de las manifestaciones más famosas y extrañas de la aparición de Ana Bolena se produce en el invierno de 1864. Una noche, un guardia de la torre fue hallado inconsciente y lo acusaron de quedarse dormido en su puesto. Por este motivo, lo sometieron a un tribunal. En su declaración, el guardia dijo que se había topado con una figura blanca que emergía de una neblina espesa. Tal presencia no tenía cabeza y caminaba directo hacia él. Como parte de su deber, el guardia mencionó las advertencias requeridas. Sin embargo, la figura no se detuvo en ningún momento y se vio en la necesidad de atravesarla con su bayoneta, siendo él quien resultara afectado. Al recibir una descarga, que viajó por su cañón y lo dejó tirado en el suelo sin conciencia. Esta increíble historia fue respaldada por dos guardias más y un oficial, que atestiguaron haber visto el espectro por una ventana. Cuando se averiguó que el fantasma, en los cuatro casos, fue visto justo debajo de la ventana del cuarto, en el que Ana Bolena pasó su última noche, antes de su ejecución, el tribunal optó por liberar al guardia. Desde entonces, Ana Bolena siguió siendo vista con su cabeza bajo el brazo. La contesa Margaret Pole fue ejecutada en 1541 a la edad de 70 años, por orden del rey Enrique VII. El día de su ejecución, huyó perseguida por su verdugo. La atraparon en la Torre Verde y su verdugo intentó decapitarla sin éxito, con tres golpes de espada que la mantuvieron con vida y la hicieron fallecer con sufrimiento. Se dice que su espíritu se aparece cada año el día del aniversario de su fallecimiento en la Torre Verde. Otra historia es la de Jane Grey. Estaba prometida al rey Eduardo VI, pero al perecer éste prematuramente, Grey se casó con Gilford Dougley, llegando a reinar durante dos semanas. Pero no tardaron en ser apresados y a la edad de 15 años, Jane Grey fue decapitada al igual que Dougley, que fue ejecutado días después. Los fantasmas de ambos han sido vistos a menudo paseándose por los pasillos, a él en una ventana y a ella en la torre. Pero entre tanto fantasma humano hay incluso el de un oso, que en 1816 se apareció ante un guardia que trató de defenderse con su bayoneta, sin conseguir atravesarlo. El soldado falleció poco después. Otra leyenda cuenta la de los cuervos. Se dice que en la torre habitan cuatro cuervos y que Carlos II protegió a estas aves por decreto real, debido a que había una profecía que decía que si los cuervos abandonaban el castillo, sería el fin de la monarquía británica. Se creía tanto en esa profecía, que una vez un astrónomo pidió al rey que se deshiciera de los pájaros porque estos obstruían su vista al espacio, pero el rey prefirió deshacerse del astrónomo antes que de las aves. En la actualidad estas aves sagradas están bajo el cuidado de un guardia hasta se advierte con un singular letrero que dice tener cuidado ya que las aves son peligrosas. Solamente hay un lugar de la torre de Londres que parece inmune a tanta actividad paranormal, y es la torre blanca, y es que según la creencia de la época, al inicio de su construcción se practicó un rito con una ofrenda animal, incluido para mantenerla alejada de espíritus. Algo comprobado ya que durante su rehabilitación fue encontrado un gato en el interior del muro maestro. Y estas son las oscuras leyendas de fantasmas de este conocido lugar que hoy día es uno de los más emblemáticos y visitados por turistas. Que como curiosidad, ningún guía de la torre menciona estas apariciones porque según la tradición, si lo hacen, sería atraer a la mala suerte. Espero les haya gustado este video, un saludo a todos mis suscriptores, Dios los bendiga, hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!